El flamenco Repito que sería muy difícil Con palabras de expresar El cariño y el vacío que pago Va a pejar Pero no por eso Nosotros Vamos a dejar de luchar Por esta institución Por San Pedro de Alcántara Y por todos los aficionados al flamenco Seguro que de parte de esta directiva Actual y la que venga después Porque me imagino que habrá Una elección para el nuevo presidente El que salga que haga un buen equipo Y por lo menos que intente parecerse A lo que Paco ha desarrollado Durante tantos años Como digo, con honradez Con tesón, con corazón Y entrega inmensa Hacia el mundo del flamenco Y hacia San Pedro de Alcántara Gracias en nombre de Paco Aplausos 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 Gracias.